La Amarok La Amarok La Amarok Sobre todo por la cantidad de años que lleva en el mercado, casi sin recibir retoque alguno, y en especial porque una de sus principales rivales, hablamos de Ford Ranger, en su cambio de generación se transformó por completo y sumó un arsenal tecnológico. Dicho esto, se mantienen otras cosas muy buenas que ya tenía la Amarok y que no necesitaba renovar, como la excelente posición de manejo, el correcto espacio interior, la buena capacidad de carga y la mecánica V6, que nació para ser una tope de gama y hoy es responsable de más de la mitad de las ventas de la pickup. En esta oportunidad nos subimos al tope de la gama, la versión Xtreme, con el motor 3.0 y el paquete estético Hero, Es decir, la única variante bitono de toda la gama, ya que además de estrenar el nuevo y exclusivo color gris salvia, luce las carcasas de los espejos y manijas de puertas en negro, mientras que las llantas de 20 pulgadas y la barra deportiva de caja están en ese tono oscurecido. Lo cierto es que por fuera cambió poco y esos retoques se aprecian principalmente en la trompa, donde se ve la nueva parrilla con detalles atinados y el listón LED similar al de Taos, los flamantes faros de tecnología BW LED, el paragolpes y el capó. Atrás se renovaron las ópticas, el paragolpes y el portón trasero, que ahora luce letras también en tono negro con la leyenda Amarok, que se extiende a lo ancho, y ya no mucho más. En el habitáculo los cambios son aún menos trascendentes, es donde más se nota lo leve de la evolución, manteniéndose casi o muy parecida a la edición 2016, que es cuando se puso al día por primera vez. Instrumental y plancha frontal, además de paneles de puerta, permanecen idénticos, al igual que los materiales que los cubren. El volante luce algún pequeño cambio y está decorado con un pespunte amarillento que le da un aspecto agradable. Se ajusta en altura y profundidad, con lo que la postura es óptima, en especial por la conjunción con la butaca de ajuste eléctrico en esta versión, de tipo más bien tirando a deportivo por sus generosos pétalos que hacen un notable trabajo de contención. En el centro del panel aparece una de las principales novedades, la pantalla multimedia de 9 pulgadas del sistema Composition Touch. No es el moderno BW Play que llevan otros Volkswagen. Otra falta, al igual que la ausencia del cargador inalámbrico de celular o el botón de arranque y acceso sin llave, todos ítems que implicaban un cambio de plataforma electrónica por una más sofisticada y cuesta arriba en lo que hace inversiones. En realidad, la ausencia queda en evidencia por el hecho de que sus rivales en la categoría sí lo incluyen. El otro elemento que se advierte es el SaferTag, una especie de relojito ubicado en la parte central superior del torpedo. Ese aparato reúne algunas asistencias al manejo, que la chata no podía incorporar adosadas a su original estructura. Hablamos de alerta de cambio de carril, no corrige, sino que avisa, la alerta de velocidades máximas y la de riesgo de colisión con detección de distancias con vehículos que viajan adelante e incluso con advertencia de peatones. No incluye asistencias o hadas más contundentes como frenado autónomo o control de velocidad crucero adaptativo, como sí tienen Ranger y Hilux. Mantiene el climatizador dual y lo que sí agrega son los airbags de cortina para llegar a un total de seis. Claro que siguen vigentes los controles de tracción y estabilidad y los ganchos Isofix, además de mantener su eficiente sistema de frenos que la detienen en distancias más que correctas. El motor diésel 3.0 V6 es justamente el gran argumento comercial de la Amarok, y ahí sigue como el más potente de la categoría con sus 258 caballos que se pueden estirar a 272 durante un lapso de 10 segundos con la función Overboost. El torque es de 580 Nm entre las 1400 y las 3000 rpm y la caja que la acompaña la automática de ocho velocidades con convertidor de par y levas al volante. Las cifras siguen siendo más que elogiables, eso hay que decirlo y remarcarlo. Llega al 0 a 100 km por hora en menos de ocho segundos y logra una velocidad final cercana a los 208 km por hora. Los consumos se ubican en torno a los 12,5 litros en ámbito urbano y en los 9,5 litros en ruta, viajando a 130 km por hora y siempre teniendo una distancia de 100 km como referencia. Dicho todo esto y volviendo a las virtudes innatas de la camioneta mediana de Volkswagen, es necesario resaltar sus aptitudes dinámicas. Su chasis y esquema de suspensión permite llevarla rápido sin ningún titubeo. Su tenida en ruta es magnífica y su estabilidad en curvas sigue siendo referencia, al igual que la insonorización y el confort general de marcha. La tracción integral es por demanda otro aspecto con el que la B6 sorprendió en su momento, ya que dejaba de lado la clásica reductora y optaba por el diferencial central TORSEN que reparte de modo automático. En caminos de tierra consigue una suavidad de marcha que será difícil de igualar. Entre los puntos a mejorar anotamos esos faltantes tecnológicos que el restyling estético dejó gusto a poco y que el interior también merecía más. Entre los aspectos que más nos gustaron se destacan el confort de marcha, el empuje del motor y la eficiencia de la caja, su comportamiento dinámico, la posición de manejo y la habitabilidad. El precio de esta variante es de 66.200.000 pesos, de una gama que arranca en los 38 millones de la versión Trendline 4x2 con el motor 2.0 y caja manual de 6 marchas. En síntesis, por todo lo bueno que supo tener y mantiene, la Amarok merecía una apuesta al día más profunda y resonante como para disimular el paso del tiempo. ¿Está mal así? No, claro que no, para nada. Lo que queda ahí en el tintero es ver si le alcanzará el envión inicial y revolucionario con el que apareció en escena a fines de 2009 y con el que ha gozado muy buenos periodos de venta.